¿Qué es el asalto de Luque? Y, bueno, ya está Fran con los detalles. Digamos que no es fácil robarse un lavarropas y sobre todo así, ¿no? A pie, Fran. Y en realidad le fue muy fácil a este presunto ladrón Luis porque él tranquilamente trepó el muro, ingresó a la casa y ya salió con el lavarropas en mano. Gracias a esta imagen de circuito cerrado y a otras denuncias que se sumaron en los últimos días, la policía pudo atrapar a esta persona que es indicada como la autora de varios hechos delictivos que se daban en el barrio Laureltí de la ciudad de Luque. Se trata de un joven de apenas 24 años de edad que ya cuenta con varios antecedentes y que incluso en uno de sus últimos golpes fue sorprendido por una de sus víctimas, Luis, porque él, cuando intentaba realizar un nuevo caso de hurto ahí en la zona de Luque, estaba trepando el muro de una casa ajena, sacando una placa de inducción y en ese momento llegó la dueña. ¿Qué hizo la dueña a la casa? Sacó su teléfono celular y comenzó a filmar a este presunto ladrón que empezó también a conversar con la mujer cara a cara. Le dijo que no tenía nada que hacer ahí. El hombre respondió que supuestamente se había equivocado de casa y que no sabía de dónde había quitado esta placa de inducción. Gracias a esta imagen, la policía reconoció al sospechoso y hoy ya se encuentra en el calabozo de la comisaría de Luque. Repetimos, un joven de apenas 24 años que ya fue denunciado en más de 10 ocasiones por los vecinos del barrio Laureltí de la ciudad de Luque. Escuchemos en la siguiente nota al comisario, hola comisario Rosa Fleitas, con más detalles sobre la aprehensión de este sospechoso. Ya atendía muchas denuncias, los vecinos ya estaban muy cansados de este personaje, por lo que colaboraron, hicieron una comisión, colocaron varias cámaras, por lo que se pudo visualizar a esta persona de lo que estaba haciendo. ¡Gracias!